El 6 de Pentáculos corresponde a Tiferreda, esfera del Sol, tal como se expresa en la silla del mundo material. La clave 19 del Sol está asociada con la etapa de desenvolvimiento espiritual que tiene que ver con el nuevo nacimiento desde la humanidad natural hacia la humanidad espiritual. Este nuevo nacimiento precisa de la liberación de la subconciencia, de aquellas perversiones de la realidad que ha adoptado a través de las sugestiones negativas implantadas sobre ella, como resultado del pensamiento consciente erróneo. Así pues, el intelecto autoconsciente debe ejercer su control sobre la subconciencia en una nueva forma. El 6 de Pentáculos, el 6 de Oros, está relacionado astrológicamente con el segundo decanato de Tauro. En esta clave menor existe, por lo tanto, una combinación de influencia mercurial y solar, tal y como éstas se expresan en las actividades del plano físico. A medida que liberamos la subconciencia mediante la correcta autodirección, son llevados a cabo las alteraciones mentales y físicas. La meta de esta etapa de desarrollo es el nivel de adeptado asociado con Tiferet, en el que uno es librado de las limitaciones de la materia y circunstancias físicas. Esta liberación es el resultado de la identificación consciente con la vida una en la cual el adepto llega a ser un vehículo inobstruido para el poder del yo uno. Tiferet es el asiento del ego de toda la humanidad. Debemos recordar que el ego no es el yo uno, es el alma superior, el alma verdaderamente humana. El yo es el indivisible Yehida en Keter y se manifiesta a través de incontables almas. El yo es Dios. Este yo está sentado en el centro más interno y más elevado de todos los seres con alma. En la piedra y en la planta, en el animal y en el hombre y en aquellos que han ido más allá del hombre. Hasta el punto en lo que aparece el hombre. La vida evoluciona mediante impulsos directos procedentes del yo uno, sin influencia inmediata del alma superior o ego. Sin embargo, la sabiduría eterna dice que el ego de toda entidad viviente existe desde el principio. El ego es la directora reflexión y emanación del yo uno o Yehida. El alma superior o ego es llamado el hijo asentado en Tiferet debido a que es uno con el padre. Tiene poderes de realeza. Aquello que la mayoría de los hombres denominan yo es solamente cuerpo. Aquellos que no entienden la verdadera realeza de la personalidad humana, tremendamente influenciada por el alma vital colectiva o nivel de autoconciencia de respuesta automático. A medida que el hombre hace evolucionar su personalidad hacia el renacimiento, llega a ser más y más responsivo a la verdaderamente humana alma superior, que opera sobre los animales y plantas, así como también sobre las diversas razas de los hombres. A todo lo largo de la historia de la evolución, cualquiera que sea la forma adoptada de la oleada de la vida, el impulso director y de guía ha llegado a través del alma superior humana. La evolución del reino animal no es solamente un preludio de la aparición del hombre, forma también una historia continuada y sin descontinuidades. Aquellos que la Biblia denomina Adán, la humanidad genérica, uno de los nombres de Tiferet. Sin embargo, este Adán no arquetípico, el Cristos, aunque se encuentra en perfecta unión con el Padre, y esto está presente en el núcleo de toda alma superior humana o ego, debe en un sentido ser diferenciado del tal que denominamos nuestro ego. El Adán no arquetípico o Cristos es el sol del alma superior. Aquello que denominamos nuestro ego se encuentra en perfecta unión con el sol central de Tiferet, que a su vez, ese es el ego crístico, que a su vez está en perfecta unión con el yo uno, el ego superior. El indivisible Yehida. Sin embargo, el hombre natural está todavía influenciado por un alma agrupal. El Nefesh de Yesud. Esta alma vital es el fundamento de nuestro vehículo físico externo. El Nefesh Shaya, humano, es un estrado del alma animal total. Más que una entidad separada, las personalidades humanas son como las sobre la superficie del océano de vida reflejado la luz del sol sobre el mismo. Nuestras personalidades son como millones de reflejos del sol uno. El ego central del conjunto de la raza humana. Ese ego es, a su vez, una proyección de una verdadera imagen del yo, Yehida. El camino hacia el verdadero entendimiento espiritual no es un camino del hombre natural. Debemos caminar en dirección contraria al mundo para lograr el nuevo nacimiento. Advierta que los niños son de idéntica estatura. En el hombre espiritual, la subconciencia está liberada de la esclavitud de las sugestiones, errores y sus poderes son correctamente entendidos y correctamente desenvueltos. Está libre, por tanto, del error de la conciencia racial y de que la sensación y la experiencia sensorial es todo lo que hay. Ya está ahí, ya está ahí, ya, 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 mucho verbete, ya, ya, mucho tarot, es que espérate. Primero los arcanos mayores, ya entendí. Yo quería antes los arcanos menores, pero no, ya mejor los arcanos mayores primero, porque si no, no vamos a entender nada a la escuela. Fíjate qué diferente es lo que dice la enseñanza de los arcanos menores, de los magos constructores, a lo que usualmente se dice que es el Tiferet, o lo que muy secretamente, no te hay más que un pedacito, pero lo que te dice, tiene una parte teórica, conocer la parte teórica de los arcanos menores, he llegado a la decisión de que, pues no tiene nada malo, la parte práctica sí ya pertenece a alumnos adelantados, estudiantes adelantados, en verdad, y que han seguido todos los cursos hasta llegar a arcanos menores, pero la parte teórica no tiene nada de malo, porque es como darle otro campanazo a la humanidad. Mira, lo que dice L.C. Crowley, McGregor, Matters, Torres, Raul de Gardier, John Fortune, todos los que hablan del tarot del Ifas Levy incluso, lo que dicen comparado a la enseñanza que hay de los arcanos menores, de los constructores, es muy requítico, porque en aquel tiempo pues así era, y ahora se tienen que liberar porciones más grandes de información real, genuina de escuela, para que algunos, entre la muchedumbre, entre la masa, pues agarre el patín y se ponga y se alinee al sendero. Es otra de tantas formas, porque como dice por ahí el Cristo, tengo una mil formas de llegar a ti. Siempre volvemos a lo mismo, vea el sol, nos une y cambie fuera.